En 1916 la revolución tuvo, en la redacción de la constitución, su mayor prueba, al dar paso a un nuevo régimen político para el país. Al Congreso Constituyente de Querétaro, de naturaleza contradictoria, lo unía a la voluntad de formular un proyecto en favor de México. Así, surgió la primera constitución liberal y social del mundo, que trascendió por sumar a las garantías individuales las garantías sociales. Con la constitución de 1917 se consolidó la voluntad de construir una nación de avanzada, que diera soberanía a los estados a través del municipio libre, e incorporara nuevos derechos para las personas y obligaciones para las autoridades. A 100 años de su promulgación, el Pacto Constitucional de 1917 cobra hoy enorme importancia, manteniendo vigentes los ideales de democracia y justicia social que lo impulsaron. Reflexionemos sobre su historia y encaucemos, a través de ella, un futuro más justo, más próspero, más libre y en paz. 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. 7 de febrero, aniversario de la Constitución 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 de la Constitución. Gracias por ver el video.